Un microbus y dos camionetas fueron quemadas por desconocidos en calle Rica Aventura en el sector norte de Antofagasta. Según los antecedentes, el hecho ocurrió durante la madrugada en un sitio oriazo, donde desconocidos hambrean prendido fuego al taxi bus de la línea 111 y a una camioneta ubicada a pocos metros de la máquina.